Hola, soy Jody Cash, estamos aquí en Ride on Straps, con motivo de nuestro concierto hoy en el Bonaventura Fest, aquí en Pedregué. Y nada, es un placer estar aquí, esperamos veros esta noche en nuestro concierto y si no, pues en cualquiera de nuestros conciertos. Os podéis seguir buscando Jody Cash en cualquier red social. Y nada, vamos a hacer un tema de nuestro nuevo próximo disco. Cada vez que estoy ahogada en algún bar y no tengo con quien compartir un trago más, tú siempre estás ahí para hacerme olvidar y pisar el suelo cuando ya no puedo más. Es hora de irme ya, necesito dormir, hay dos borrachos que empiezan a despedir. Hay un olor extraño y no viene de aquí, ya me he cansado de compadrecerme de aquí. Y yo no sé qué hago aquí, no es sitio para mí. Y yo no sé por qué caí, tengo que salir de aquí. Mil noches sin dormir, cantando para ti. Mil noches sin dormir, eres quien me hace feliz y te lo debo todo así. Mil noches sin dormir, cantando para ti. Y ahora que tú estás aquí al frente de mí, tras el fuego creo ver la forma de tu nariz. Mil noches sin dormir, cantando para ti. Aquí, mil noches sin dormir, cantando para ti, mil noches sin dormir, eres que me hace feliz, y te lo dejo todo a ti. All right. Mil noches sin dormir, cantando para ti, mil noches sin dormir, eres que me hace feliz, mil noches sin dormir, cantando para ti, mil noches sin dormir, eres que me hace feliz, y te lo dejo todo a ti. Amén. 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 Amén.